Eduardo Reale parte de Marco Juárez después de terminar la escuela secundaria en el Fueblo Cerrado de Corazón a la Universidad Nacional Electoral en Santa Fe, estudia en Ingeniería. Allá llega y se hace amigo de un muchacho Alberto Barrio. Con Alberto comparten los estudios y comparten la militancia de la Fueblo Universitario Peronista. Y Alberto vivía con María Rosa, su hermana, que es quien conoce Eduardo y de quien se enamora y que no se separa más hasta el final de su vida. Con María Rosa comparten no solamente la relación de pareja, sino también una militancia política y lo hacen fervientemente. Para que tengan una idea de situarse en la época, estamos hablando del año 75, había terminado el afladecido Perón, era el gobierno de Isabel Perón, era el auge de López Rega, de la AAA, y empezaban las prohibiciones y las persecuciones a los intelectuales, a los estudiantes, a los sindicalistas. En ese marco es el que estaba Eduardo Reales, junto con su pareja María Rosa Baroño, estudiando. Esto le valió que a Eduardo lo suspenda ante la facultad por su militancia política. Por pensar, lejos de hacer que deje su militancia y acate la suspensión, lo llevo el esfuerzo y le valió la expulsión a Eduardo Reales y a su pareja, los expulsan de la facultad de la Universidad Nacional del Litoral y dejan la ciudad de Santa Fe y pasan por Los Juárez y después van al Hortondo, a los pagos de María Rosa, hasta que deciden afincarse en San Nicolás para continuar con la militancia política. Y esto ya era fines del 75, seguimos hablando de la democracia. Una democracia bastante desvalida, por cierto. En la Navidad del 75, la familia Reales y la familia Baroño comparten Navidad en San Nicolás, en la casita de Alma Fuerte 626, que habían alquilado Eduardo y su mujer, con la ayuda de los padres. Y Eduardo empecé a trabajar en Somisa y María Rosa empecé a trabajar en una oficina en tareas administrativas. Termina la democracia, viene la dictadura, la militancia se acalla, pero son perseguidos, ellos lo saben, y empiezan una vida mucho más escuelta. Como antes decía, tenemos que recordar que era el año 70 y ahí ya era 77. Y en aquella época no había ni internet, no había tantos medios de comunicación masivos, no había, era carta, no había mail, era otra la forma. Es así que el 4 de mayo del 77, María Rosa va a un locutorio de Intel para comunicarse a los tontos, que en aquel momento quien tenía entretenido en una casa de la gente, decía, no era cualquiera. Entonces va a comunicarse y luego de que sale del locutorio de Intel, agarra calle Boriba, rumbo a su casa, y a plena luz del día, móviles del regimiento 132 del ejército de San Nicolás, la rodegan, la capturan, la suben arriba del auto y la llevan hasta el barrio Somisa, hasta la casa de Eduardo y con la llave de ella entran y en forma aparatosa, porque era la forma de que tenía la dictadura de hacer dos cosas. Una era sacar los que pensaban y otra era infundir miedo. Se empiezan a la luz del día, varios móviles del ejército rodean la casa, entran y se lo llevan a Inoculado a Eduardo junto con María Rosa. Ese cuarto móvil del 177 fue la última vez que se lo vio. Nunca más se supo nada de él. Ese día fue tan sorpresivo que una vecina va a la policía y hace la denuncia. La policía estaba más asombrada que la vecina, porque le dijeron, no señora, vaya tranquila, usted no vea nada. Y el ejército estuvo más de una semana metido adentro de la casa de Eduardo y María Rosa. Se quedaron a saquear todo lo que había. Y como antes le decía que no había comunicación, solo recién 25 días después, un anónimo, que fue una parte de la causa, dice cada uno de los mando de Beatriz Baroño, la hermana María Rosa, diciéndole una amiga les avisa que su hija y su yerno se encuentran detenidos. vengan los a buscar. Los baroños llevan por teléfono a los reales y juntos van a San Nicolás. Como el anónimo decía que estaba detenido, van a la policía. Y la policía, acá no pasó nada. Van al ejército, en el ejército tampoco les dicen nada. Van a la casa, la casa estaba cerrada, estaba vacía. Y ahí recurren a la vecina, aquella que hizo la denuncia, aquella que fue la que hizo el anónimo, quienes le dicen cómo fueron los hechos. Entonces vuelven al ejército a buscar y solamente encuentran que estaban todos los bienes de la casa de Eduardo María Rosa en el batallón 101 de operaciones del ejército y un sargento primero Ricardo Nilsson Suárez era el encargado de devolverles todas las cosas por las indicaciones del general Sainz Amar. Ahí van y les devuelven todas las cosas, obviamente salvo las personas. La lucha de la familia Baroño y de la familia Reale continúa incesantemente donde toda la dictadura van van buscando distintos lugares, van a los sobrevipados, van hasta que agotan y presentan en agosto del 77 un avias corpus. El avias corpus tuvo la misma suerte que todos los recorridos en el interior y el interior nada. Ya habiendo terminado los lugares oficiales empiezan a recurrir a otros lugares para tratar de encontrar con vida a sus hijos y caen en unos militares y fines cruculosos que lo que hacen es venderles esperanza y empiezan con un chantaje diciéndoles que saben dónde están, que los van a llevar cerca de la frontera, que los van a sacar del país. Permanentemente cada información falsa significaba más dinero. Hasta que bueno, la familia de Barónio dice bueno, queremos una información de vida y esto hizo dividir a las dos familias ya que los reales lo único que querían es por cualquier medio encontrar hijos y bueno, los reales siguieron con los chantajistas y los barones no. Y así pasó toda la democracia y se sabe que don Pedro Reales falleció pensando que un día su hijo iba a golpear la puerta y iba a aparecer. Eso no sucedió. Pasó toda la dictadura vino la democracia, empezaron los juicios a la Junta, empezó las esperanzas, empezaron en San Nicolás a buscar pruebas hasta que vino la ley de audiencia de vida y la del punto final y obviamente todo para atrás. Nuevamente silencio, nuevamente no se supo más nada, no se investigó más nada hasta que en junio del 2004 a Diana Alvira hermana de dos hermanos desaparecidos en San Nicolás en la misma época que Eduardo y María Rosa empieza a convocar a todos los familiares desaparecidos de San Nicolás incluyendo a las familias reales que no participan y empiezan a vincularse con abogados relacionados a los derechos humanos y de ahí una vez que forman un grupo que hablen con Eduardo Luis Duarte secretario de Derechos Humanos en ese momento van a entrevistarse con el juez Juan Patillo Murray que verdaderamente fue el artífice de que esta investigación haya avanzado mucho un fiscal con mucho coraje dura bastante tiempo las audiencias hasta que el 27 de diciembre del año pasado se logra que se diste sentencia ahí concurrí y ahí me pude conocer a Beatriz Baroño con quien juntos escuchamos la sentencia que condena a estos represores a reclusión perpetua y no les hacen lugar a su petición de que por su avanzada edad tuvieran presión domiciliaria si no van a casar de esta manera se llega a una premisa que hablamos al principio que es el de justicia pero por más que se la consigue la justicia no se ha conseguido saber la verdad porque tanto como lo decía Ania antes estas personas son desaparecidas están en la mente de todos y no se sabe qué pasó ni de Eduardo ni de María Rosa se sabe que meses después estuvieron en otro centro de detención y anduvieron no porque los hayan visto sino porque de calabozo a calabozo un testigo pudo hablar con ellos de vos quién soy cómo estás y dónde sos eso fue lo último que se supo de María Rosa y Eduardo y recalco en esto que es necesaria la verdad es necesaria que se recupere no solamente la justicia porque esta fue la era la foto que tenía Beatriz durante todo el juicio por negro recordándole los genocidas de quiénes eran y en esta foto se ve a María Rosa embarazada tres meses y medio esto significaría que si los testigos dicen que estuvieron vivos más tiempo que en los primeros meses de los primeros días de noviembre del 77 Eduardo y María Rosa tienen un hijo que son parte de los 400 más de 400 nietos que las madres que las abuelas de clase madre están buscando por eso es que se remarca que no es solo necesaria la justicia sino también la verdad porque se necesita saber la verdad en estas cuestiones se necesita saber que fue como antes lo decía Paula que son abuelas que buscan los nietos y nietos que buscan a los abuelos va a haber también por eso nos descargaba que era necesaria la justicia sigue siendo necesaria la verdad y por supuesto nos juntamos año a año acá y en muchos otros lados tratando de mantener viva la memoria sobre todo que como he hablado con Laura he hablado con muchos amigos Miguel, Gatti personas que lo han conocido Eduardo lo único que pueden decir es que era una buena persona y qué más importante que recordar a la buena persona qué más importante que recordar a la gente que vale y creo que Eduardo real el bolsa vale la pena y creo que debemos seguir llegando por memoria por eso de alguna manera que pasó con con Pauli que plantaron un árbol me parece que el 4 de mayo cuando se junta un aniversario de la desaparición de Eduardo los amigos deberían buscar un lugar que lo identifique Eduardo o el club argentino o el club que se ha dado corazón en algún lugar y al frente de eso en un boulevard en algún lugar plantar un árbol que siga perpetuando la memoria de Eduardo que se pase por ahí y con vida se recuerde más vida como cantaban antes somos militantes de la vida y me parece que venimos acá a recordarlo y tenemos que seguir en esto porque no ha terminado el silencio que han hecho ustedes es una muestra de respeto hacia Eduardo y hacia todas las víctimas por eso les agradezco muchísimo por el silencio y bueno eso es todo aplausos 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 aplausos